Hace unos minutos se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Susana Dosamantes, quien era madre de la cantante Paulina Rubio. La artista fue diagnosticada con cáncer de páncreas el pasado mes de abril, uno de los padecimientos oncológicos más agresivos. ¿De qué trata esta enfermedad? Te contamos. De acuerdo con Mayo Clinic, el cáncer de páncreas inicia en los tejidos del órgano. Dicha parte del cuerpo está ubicado detrás de la parte inferior del estómago. El páncreas es el encargado de ayudar con la digestión, esto a través de la liberación de enzimas, que además produce hormonas que ayudan a controlar la glucosa sanguínea. ¿Qué tipo de cáncer afecta el páncreas? Pese a que existen diversos tipos de padecimientos oncológicos. El tipo más común de cáncer en el páncreas comienza en las células que cubren los conductos que transportan las enzimas digestivas fuera del páncreas, refiere el portal. El cáncer de páncreas es fácil de diagnosticar. El cáncer de páncreas es difícil de detectar en sus etapas iniciales, cuando puede ser curable, ya que no causa síntomas inmediatos, pues éstos se presentan una vez que se ha propagado en el resto de los órganos.